Bueno, donde usted sabe muy bien que hemos empezado a trabajar hace una semana en los barrios que es Isla Grande y luego han pasado a tener los sauces y usted, que hemos dejado así pendiente por motivo de combustible. Usted sabe que tenemos unos problemas de los bloqueos y no hay combustible, ¿no? Y entonces, y mucho peor que todavía tenemos en la agenda, otros barrios más que tenemos que trabajar, porque hay muchos barrios que necesitan el trabajo de rifiado. Entonces, no se lo está haciendo por motivo de combustible. ¿Cuándo han parado el trabajo? Ese, bueno, justamente ya hace una anterior semana hemos parado ya, porque apenas un día hemos trabajado y ya no lo teníamos previsto eso con los combustibles y a que todos hemos dejado que alcance para la población, ¿no? Y justamente tampoco nosotros tenemos, digamos, combustible realmente en cantidad, ¿no? Siempre vamos de acuerdo a la necesidad que vamos a cargar. ¿Hasta qué barrio han logrado llegar con esto de repeo? Bueno, hemos llegado hasta los sauces y le hemos dejado medio trabajo. Muy bueno decir a las personas de los otros barrios que cuando abastezca aquí en Rurrenava que la gasolina se va a continuar con este trabajo. Sí, eso es lo que yo espero a aquellos vecinos que tengan esa paciencia, que también nosotros estamos listos para poder trabajar, culminar todo como se ha quedado y que tengan esa paciencia de podernos esperar hasta cuando se solucionen estos problemas que haya combustible para complementar el trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!